En este caso vamos a desarrollar la sesión número 20 que corresponde en este caso a gramática entrando específicamente al desarrollo a la exploración de las categorías gramaticales Para este primer caso primero vamos a citar el sustantivo ¿Cómo definimos al sustantivo de acuerdo a la lingüística? Tiene varias definiciones, en cuanto a lo semántico es aquella palabra que nombra a los seres, ya sean estos personas, animales o cosas Por ejemplo, paloma, minotauro, miguel Morfológicamente es una categoría variable porque sufre de accidentes gramaticales y de una función independiente Ejemplo, niños, acá por ejemplo presentamos aquí la función plural Así es o presente Sintáticamente cumple la función de núcleo del sujeto a posición, objeto directo, objeto indirecto O sea, puede estar tanto en el sujeto como en el predicado También, psicológicamente es una palabra de inventario abierto porque tiene una gran cantidad de términos en sombra aparte que también puede agregarse nuevos términos En cuanto a la clasificación, de acuerdo al criterio semántico podemos clasificar al sustantivo por su extensión En sustantivos comunes que se emplean para nombrar a los seres por un nombre en general por el que se puede dominar a otro en la misma especie Cantante, no cantante, podemos nombrar a uno o a otro Tante, país, jugador Los propios más indecinan a un ser exclusivo Es decir, el nombre singulariza a cada elemento de la especie Jean Marco, por aquí Perú, Messi Estoy aquí a lo que tenemos que nombrar exclusivamente a un miembro de esta especie O su naturaleza pueden ser concretos o abstractos Cuando hablamos de concretos son aquellos seres que existen en la naturaleza Los podemos apreciar por los sentidos Son conceptos independientes, ¿no? Por ejemplo, la silla Un golpe El aire Bien En cuanto a los abstractos son aquellos que se refieren a seres que solo existen en nuestra mente Se refieren a los seres cuya existencia es puramente intelectual Se afirma que son conceptos dependientes Por ejemplo, el amor El odio La soledad Paz La duda Son conceptos, en este caso, intelectuales Por la cantidad En este caso tenemos sustantivos individuales En este caso nombramos a un objeto de manera individual Por ejemplo, perro Cerdo Álamo Y en cuanto a lo colectivo Se refiere más bien a un grupo de objetos semejantes O sea, el nombre puede ser singular Sin embargo, en el significado estamos hablando de un grupo Un conjunto Por ejemplo, jauría Que es, en este caso, un conjunto de perros Piara, que es un conjunto de cerdos, ¿no? Y así, cardume, conjunto de peces ¿Ok? Entonces, esos son llamados los sustantivos colectivos De acuerdo al criterio sintáctico Los sustantivos se pueden clasificar en postestructura Sustantivo simple Que es aquí formado por una sola raíz Uña Sol Punta Entre otros El compuesto son aquellos que están formados por más de una raíz Corta uñas Gira sol Saca puntas Ok, ahí, por ejemplo, hay dos conceptos unidos Las locuciones sustantivas Se expresan por medio de una frase Por ejemplo Uña de gato ¿No? La estructura de estas tres palabras Estos elementos Me forman la idea de la planta medicinal ¿No? O luna de miel ¿No? Concepto en donde, en este caso, las parejas Después de su casamiento ¿No? Empezan a convivir ¿No? Ejemplo Ahora Según el criterio morfológico Tenemos a los sustantivos primitivos Que son aquellos que no se derivan de otra palabra del idioma ¿Ok? Por ejemplo, leche, pan, casa Derivados son aquellos que sí se originan de otra palabra ¿No? Por ejemplo, lechería, panecillo o casona ¿No? Ahora, de acuerdo a la derivación pueden ser aumentativos Como cuando usamos las terminaciones ote, on o aso Por ejemplo, cabezota, cabezón El diminutivo usamos en este caso Las terminaciones Lito, illo, ico ¿No? Por ejemplo Pancito Panecillo Pancico Entre otros En el caso de los derivados despectivos ¿No? Cuando usamos en este caso Las terminaciones Ucho Ejo Sosuelo Por ejemplo, libruche Caballejo ¿No? Entre otros En cuanto al gentilicio ¿No? Es para nombrar a los habitantes de un país ¿No? Usamos generalmente las terminaciones Eño Ano Oense Por ejemplo Da Eh Aquel habitante de Dinamarca será danés El de Irak será iraquín El de Honduras, hondureño El de Jerusalén Jero solomitano O Jero solimitano El de Moscú será moscovita El de Buenos Aires será bonaerense Y así ¿Correcto? Entonces Estos serían los sustantivos más bien de herido ¿No? Entonces Lo que vemos aquí es que los sustantivos tienen Eh Primero No una sola Una concepción Sino varias ¿No? Puede ser por Por el criterio semántico ¿No? Que es Eh Por el significado ¿No? Morfológico Por su estructura ¿No? Ambiente Eh La sintética es por la función Que cumple dentro de la oración Y psicológicamente Por la cantidad De palabras nuevas Que se puedan generar En cuanto a la clasificación Puede ser Eh Por el criterio semántico O sea Por el significado Común y propio Por el criterio Por la naturaleza Puede ser concreto O abstracto ¿No? Si Concreto Cuando lo podemos percibir Por los sentidos Abierto Cuando solamente Son puntos puramente Intelectuales Por la cantidad Eh En este caso Cuando se refieren A un solo objeto Individual O cuando en este caso Nos referimos A un conjunto De objetos Iguales ¿Ok? Pero lo nombramos De manera puránica Por el criterio sintáctico ¿No? Puede ser Eh Por la estructura De el Este De la palabra Pueden ser Sus Sus antiguos Simples ¿No? Como dije Aquí yo Como la raíz El compuesto Los que están formados Por más de una raíz ¿No? Aquí las confusiones De sustantivas Que son Eh Las que se expresan Por medio de una frase O sea Que se necesita más De una palabra Para poder estructurar El concepto Y en este caso Generar su significado Correspondiente En cuanto al criterio Eh Morfológico Tenemos aquellos Antiguos primitivos Cuando No se genera De una derivación Los derivados Cuando efectivamente Se gestionan A través de una derivación De un primitivo ¿No? Ahora Dentro de los derivados También tenemos Este Una clasificación ¿No? Pueden ser aumentativos Pueden ser diminutos ¿No? Como por ejemplo Cuando uso terminaciones Ote On Oazo Diminutivos Cuando uso las terminaciones Hito Hilo O cico Despectivo Cuando uso terminaciones Como ucho Ejo O suelo Gentilicio Eh Cuando uso terminaciones Como eño Ano O ¿Ok? En el caso Del aumentativo Tenemos Cabezón Cabezota Cabezazo En el diminutivo Tenemos Palabras como Pancito Como panecillo En cuanto a la derivación Despectiva Tenemos en este caso Sustantivos como Librucho Como caballezco Y en este caso En cuanto a las Dirigaciones Por gentilicio Por ejemplo ¿No? Si hablamos por ejemplo De un habitante De Dinamarca Danés El de Irak Iraquín El de Honduras Hondureño El de Jerusalén Jerusalén El de Moscú Moscovita Y en este caso El de Buenos Aires Será El de Honduras 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 Hay entrevistas El de Honduras